Hola mi gente viajera, soy Arnaldo González, más conocido como Pituto, y seguimos en la ruta de las estrellas mostrándole el muy conocido circuito anticara. En el episodio número 1 les mostramos lo que es la fiesta de la Virgen de Andacoyo y parte de su historia. En el episodio número 2 tomamos el circuito anticara donde conocimos parte de la historia de mi madre con este sector y estuvimos en el mirador de la piedra y terminamos en el embalse Recoleta. Y hoy, hoy seguiremos camino hacia Vicuña donde estaremos aprendiendo un poco más de lo que es esta ruta de las estrellas del circuito anticara, en donde tuvimos la oportunidad de conocer a Yolanda que es una emprendedora de la zona de Pichasca donde nos contó sobre su emprendimiento en la venta de quesos. Lamentablemente por media hora de retrasos no alcanzamos a ingresar al monumento natural de Pichasca y también conocimos a Isabel quien nos invitó al sector. Pero sin más que decir vamos a disfrutar de este nuevo recorrido. Bueno, como vieron en el capítulo anterior, estuvimos viendo todo lo que es de Andacoyo hasta aquí, hasta el sector del tranque Recoleta. Así que ahora vamos a hacer esta ruta hacia Samoalto y vamos a llegar hasta Vicuña. Así que los invito a que nos sigan en este videíto. Es un videíto chiquitito, ahora me encuentro aquí en la entrada, en la bienvenida de lo que es el río Hurtado. Así que es un pueblito chiquitito y de aquí vamos a comenzar el video. Esta vez me va a acompañar mi hija. Aquí me va a acompañar mi hija. Hola, hija. Hola. Así que con ella vamos a hacer este videíto. Espero que les guste. También lo queremos dejar invitado a que la sigan también en su Instagram. Lo vamos a dejar aquí abajito, su Instagram. Se trata de aceite esencial, ¿es cierto, hija? Aceite esencial es cierto que va a apoyar la salud de una manera un poquito más natural. Así que los invito a que te sigan en Donde Salud. Voy a estarles subiendo información sobre cada aceite para que nos puedan apoyar en cuanto a salud. Y así que eso. Los dejo súper invitados. Aquí abajito va a quedar el Instagram. Bien chiquillo. Entonces no se olviden suscribirse, darle like y anotarse al canal para que así podamos seguir haciendo más videíto y les puedan gustar toda esta ruta que les estamos mostrando de lo que es mi país, Chile. Mira acá hay como un saltito. Vamos a pasar a mirar. Tienen bien bonito en realidad. Este lugarcito lo están arreglando. Fuera de que están ahí las banderitas y la bienvenida a Río Hurtado. Está este sectorcito acá que está como, como bien bonito. Mira, están ahí arreglando con sus plantitas, su buen, ah, el basuterito aquí. Mira, con sus lamparitas. Mira, aquí un lugarcito para descansar y no sé que hay acá. Es como un santito, ¿no? La verdad no sé qué es lo que puede hacer, pero no, no tengo nada, no hay nada de información de qué es lo que puede, de qué es santito. Vamos a tener que empezar a investigar. Bueno, aquí está la señalita, la señalética. Mira, más o menos de dónde vamos acá. Ya hemos andado unos kilómetros. Bueno, ya, y nos encontramos aquí con este, con Guampulla. Mágico y natural. Así que aquí ya, si no me equivoco, todo esto ya viene a ser parte de la ruta de las estrellas. Cuando nos encontremos ahí en el mismo sector donde entrevistamos en el video anterior a la pareja de señores que eran de Coquimbo. No sé si recuerdan el video anterior, les voy a dejar aquí el link. Aquí y acá, no sé, el link para que lo puedan ir a ver. Desde la ruta que hicimos desde Andacoyo hasta acá, hasta el sector de Samo Alto. Ya estamos por llegar a Samo Alto, así que ahí les vamos a mostrar un poquito más. Y en este sector de acá estamos en Guampulla. Aquí hay un miradorcito, un miradorcito. Está igual que, está casi lo mismo que había allá, ¿se acuerdan? En el mirador de piedra que estaba arriba. También está el mismo silloncito. Así que, me gusta que pongan, me gusta que pongan las banderitas de Río Hurtado, Luis Arría, Municipalidad Río Hurtado y nuestra bandera chilena. Acá está simbolizando para dónde está el sur, para dónde está el norte, este y oeste. Próxima estación a los 5.5 kilómetros, próxima estación 2.3 kilómetros. Río Hurtado. También hay un, también tenemos acá este lugarcito para sentarse, para mirar hacia abajo. Miren qué bonito. Ya he llegado aquí al sector que en el video anterior les mostré y fue donde terminamos el video prácticamente. Porque de aquí, yo me fui hacia allá, hacia el sector del embalse Recoleta. Y aquí es donde sigue la ruta de las estrellas. Así que, desde acá hacia adelante es donde vamos a seguir mostrándole todo lo que es la ruta de las estrellas. Y lo que es el circuito anticara. Que es donde vamos a ir. Por este circuito, por este circuito que vamos a tomar, que es el de la ruta de las estrellas, vamos a llegar hasta Vicuña. Así que vamos a pasar ahora al pueblito de Samualto y ahí nos vamos a encontrar con el parque natural de Pichasca. Así que vamos a pasar a mirarlo ahí para ver qué encontramos y espero que les guste. Y aquí se llama Samualto. ¿Y qué es lo que venden cositas ahora? ¿Se instalan a vender? Sí, pero no, no, no. Un poquito así para vender, porque muchos van a estar haciendo el partido. Ah, y partido. Sí, partido de... ¿Y esta es la iglesia de Samualto? Ah, ya, ya, ya. Ya van a sacar la cancha de una cancha de Mancúl. ¿Ah? La cancha está arriba donde se ve. Ah, ya, ya. ¿Y después de la tarde hacen algún evento, alguna cosa? ¿Tocan mucho que no me vean, no? Sí, aquí sí. Ah, ya, ya, ya. Ah, que está. Yo voy a irte por su cultura comuna, después de Samualto viene el final, después viene el pueblo que se llama San Pedro, ya, sí, sí, porque por aquí lleva mi cuña, ¿cierto? Sí, para arriba. ¿Estará muy mal el camino? No, creo que no, porque estaban arreglando, habían arreglado hasta la salida de un campo. Y ya, pero es puro camino a tierra para allá. Estaba manchándonos todavía. Pero es camino a tierra. Sí, todavía sí. Y ya, vamos a ir a ver cómo está el camino entonces. Ya. Chao, gracias. Gracias, ahí está. Hola. Son loros, ¿cierto? Porque hace rato que escucho... Decía yo, ¿qué bichos serán? Pero son loros, pues. ¿Y hay muchos loros acá? Hace guajo en la cancha. ¿Ah? Hace guajo en la cancha. Ah, qué buena. Ya, que estén bien. Mira las tremendas rocas que nos encontramos aquí, en el puente de Samo Alto. Un poquito más acá, de Samo Alto nomás. Mira, tremenda roca. Gigantescas, inmensas. Y aquí, muchachos, es donde nos encontramos también con este sector, que es donde prácticamente dan la bienvenida al sendero de Chile. Ah, que es el sendero de un trayecto bicentenario, que durante el gobierno del presidente Lago Escobar, y que busca vincular a los chilenos con el extranjero, bla, 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 bla. Ah, ya se ve que está todo hecho tira, y ahí había un mapa acá, ¿ah? Explicando todo, pero ya está todo hecho tira. Ah, y aquí hay un acceso para la ruta ancestral de Samo Alto, San Pedro, trekking 7 kilómetros aproximadamente, y el tiempo de duración es de 120 minutos. Por aquí, uno se va para allá. ¿Dónde están estas rocas? Sendero de Chile como una ría hurtado. Tramo piloto regional San Pedro-Samo Alto-Las Minillas. El sendero de Chile se estructura a través de una senda que se extiende por más de 8000 kilómetros, y permitirá a los chilenos y extranjeros estar en contacto con personas, lugares y paisajes, muchas veces alejados de los grandes centros poblados, pero que poseen un encanto particular, y tal vez único. Esto fue inaugurado bajo el mandato del señor presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar, el 27 de enero del 2004. El 27 de enero del 2004 fue cuando se inauguró este senderito, que es para hacer un trekking. Al lado de esta roca gigantesca, al lado, mira, tremenda roca, está preciosa. Ay, que mi respaldo no me había dado cuenta, mira la caída. Bueno, el que quiere venir a hacer el trekking aquí, puede empezar aquí. Bien bonito el lugar, ¿qué quieren que les diga? Por lo menos está en trajita. Qué pena que tengan las señalizaciones, no se preocupen de cómo se llama, de arreglarlo, para que así podamos poder informarnos un poquito más. Pero está bien bonito este lugar donde se pasa este, este, ¿cómo se llama? Este puentecito. Así que vamos a seguir rumbo hacia, hacia Pichasca, para poder ir a ver el monumento nacional, caminando y caminando. Sería malo ir a hacer ese trekking, ¿eh? Ah, yo, que tiene mejor estado físico. Ya hemos llegado a otra parte, un poquito más arriba de acá, de donde me paré recién, a ver lo de la, lo del sendero. Nos encontramos otra vez aquí, en la ruta de las estrellas, con este mismo banquito. Ah, el que hemos venido encontrando en todo lo que es la ruta de las estrellas. Y ya vamos a pasar al sector del Espinal. El sector del Espinal. Río Hurtado, mágico y natural. Así que vamos a seguir ruta hacia allá, hasta llegar a Pichasca, y poder ver el monumento nacional que hay allá. Todo este sector, todo esto que está aquí, todo esto, todo esto, todo esto, es San Pedro. Y en el lado de acá, de esta área, es San Pedro Norte. Y aquí es donde se encuentra la entrada al monumento natural de Pichasca, donde vamos a entrar, a mirarlo y a conocerlo. Así que los invito a que me sigan para conocer un poquito más de este monumento natural acá en San Pedro, monumento natural de Pichasca. Lamentablemente, el lugar cerraba a las 16 horas y no pudimos entrar. Les daré algunas recomendaciones para que no les pase lo que a nosotros, que por no informarnos antes de ir, no pudimos ingresar. Pero quedamos con todas las ganas, así que muy pronto volveremos a ir y así poder mostrarle este hermoso lugar. Les recomiendo visitar la página Situación Actualizada de Parques Nacionales, donde se encuentra la más reciente información de todos los parques que hay en Chile. El monumento natural Pichasca reserva sus entradas por la plataforma www.aspiquet.cl. El pago se realiza el día de la visita en las oficinas de CONAF del monumento natural. Es un pago solo en efectivo. Las tarifas varían. Son adulto nacional, 4.000 pesos. Y en situación de discapacidad, 2.500. Adulto y adulto mayor extranjero incluye en situación de discapacidad 8.000 pesos. Adolescente nacional, entre 12 a 17 años, 2.200 pesos. Y el adolescente extranjero, 4.000 pesos. Los menores de 12 años y adultos mayores tienen entrada liberada. También existe una pérgola como sitio de merienda, con capacidad para 6 grupos de no más de 6 personas cada uno, con mesones y sombras. La información de contacto se las dejo acá para que puedan informarse más de cómo es el monumento natural Pichasca. El monumento natural Pichasca está ubicado en la región de Coquimbo, provincia de Limarí, comuna de Río Hurtado. Destaca en cuanto a especies de fauna principalmente por la presencia ocasional de zorros chilla. En cuanto a flora, destacan el olivillo del norte, carbonillo, espino rojo y diversas cactáceas son los preponderantes en el área. Abarca 120 hectáreas y se localiza sobre la formación geológica que data desde hace 80 millones de años. Denominada viñita, de origen volcánico y sedimentario, existe una flora fosilizada la que corresponde a restos de troncos fosilizados de araucarias. Es improntas de hojas de especies arbóreas. En la zona además se encuentra evidencia de una fauna fosilizada. Consiste en restos óseos de vertebrados que corresponden a dinosaurios titanosaurios. Dentro de los límites de la zona se pueden encontrar recursos culturales tanto prehispánicos como de actividades de fines del siglo XIX. Se han detectado vestigios de la presencia de culturas precolombinas en el alero rocoso de la denominada Casa de Piedra, en la que se ha reconocido presencia humana que dataría de hace 9.500 años. Además hay un sendero, el cual tiene una extensión de 2,5 kilómetros, el que se recorre a lo menos en una hora y media. Un aviso muy importante. En temporada alta, 2 de enero al 28 de febrero, el ingreso es de martes a domingo de 9 a 17 horas. El resto del año es de miércoles a domingos y festivos de 9 a 16 horas. Los días 25 de diciembre y 1 de enero se encuentra cerrado. Recuerde que la extracción o destrucción de cualquier recurso paleontológico o arqueológico del monumento está penado por la ley 17.288 sobre monumentos nacionales. También les quiero comentar que aquí, justo en este sector, justo en esta esquinita acá, está la entrada para el monumento natural de Pichasca y también está la entrada para la Caprina. Es donde también vamos a ir, que es la casita blanca que se ve allá, donde venden quesos muy ricos. Me dieron el dato que son quesos exquisitos, así que vamos a ir a ver ese sector también. Ya hemos llegado aquí al sector de la Caprina, el lugar que les dije que iba a mostrarles, donde nos dicen que hay unos quesos muy ricos. Y estamos acá, en este sector, aquí en el sector de la Caprina. Así que ahora vamos a ver, vamos a probar los quesitos, vamos a ver para poder llevar. Aquí traímos a la experta, ahí está, la experta del queso, así que vamos a ver qué tal. Acá estamos con la señora Yolanda, nos va a explicar un poquito más o menos de qué se trata su emprendimiento. ¿Qué es con lo que es la cabrita y los quesitos? Sí. Bueno, nosotros llevamos dos años y medio en este emprendimiento aquí en la comuna de Río Hurtado. Nuestro rubro es ahí el Caprino y nos dedicamos a la elaboración, ¿ves? De distribución de productos lácteos. En estos momentos el queso de cabra en variedades de formato y de sabores. De formato tenemos el de quilo, el de cuarto y la tapa. Y con las especies de orégano romero castillo, compuesto de ajo, el ají cacho de cabra. Todo eso se vende en una tapa. Y bueno, yo la verdad de las cosas, yo llegué acá por una entrevista que le hicieron hace un año en la municipalidad, si no me equivoco. Sí, bueno, a la municipalidad. Después salimos en un reportaje también en un canal de acá de La Serena por el sistema solar que tenemos de circulación de agua. Ah, mira. De la muestrascada allá arribita. Ah, ya, 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 ya. Mira, no tenía ni idea. Ah, qué bien. Oye, ¿y de qué se trata todo esto que tenemos acá? Bueno, nosotros tenemos acá un sistema de estabulación. Manejamos a las cabras bajo establos, separadas por corrales, como ustedes ven. Ya. Cada cual con cierta cantidad de cabras. Y nosotros le traemos todo a ellas, pues la de todo, el alimento, el agua, de todo. Ya. Entonces ellas se mantienen aquí bajo estabulación. Igual a veces las sacamos a los clavos que tenemos abajo. Cuando hay pasto, en estos momentos ahí están creciendo. Entonces ahí se manejan, pero en el verano generalmente abajo. Me contaba su hijo que, porque le decía yo, porque estaba vacío ese sector, me decía que son las que, no sé, me dijo, ¿cómo es? Las secas. Las secas. Me llamó la atención porque. Las secas son las que no están produciendo. Ay, 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 ay. Las que todavía le falta por parir. Ya. Y la otra son las maltonas. Las maltonas son las guachitas de un año que son, son nuevitas. Ya. Las maltonas se van abajo. Ellas salen a terreno. Ellas salen a... Pero todas salen a terreno en general o solamente esas nomás en especial? En general, todas, todas. Ah, ya. Pero cada cierto tiempo van saliendo. Cada cierto, claro. Cada cierto tiempo ahí se van turnando. Ah, ya. Perfecto. ¿Y los pavitos? Que nos llamó la atención. Ah, no. Los pavitos aquí todos tienen un propósito. Ya. Es por el tema de las moscas. Ustedes ven, hay aptas moscas. Entonces ellos, como son buenos para comer moscas, las tenemos acá en el... ¡Miii! Tenemos las... hay gallinas también. Ellas son las que van escarbando y se van comiendo el gusanito que deja la mosca. Mira, qué increíble. Después tenemos esta guachita hermosa que ya nació acá en el corral y la mamá no la quiso, así que yo me hice cargo. Cabras son un animal bastante inteligente. Son muy inteligentes ellas. Eh, intrépido. Tienen su propio temperamento. A veces ellas salen todas. Nosotros ordeñamos en máquina. Entonces allá está la plataforma. Y hay ocasiones que salen todas muy ordenadas y ellas, porque ellas saben. Si se levantan con el pie izquierdo, como dice uno, igual que uno, a veces son... a veces son terribles. Hay que tenerles paciencia. ¿Verdad? Sí, tienen su temperamento. Pero son muy inteligentes y animales muy nobles. Con el ser humano, al menos, es un animal muy noble. Ya. Entre ellas también son bastante valenciadas. ¿Proceso esto de cuando le sacan la leche? ¿Eso es en las mañanas, en la tarde? Nosotros ordeñamos en la mañana. A las siete de la mañana comenzamos la ordeña. Llegamos acá con un cuarto para las siete. Entonces se les da su pasto, se dejan un ratito y unos diez minutos. Y se empieza la ordeña por cada corral. Son ocho en plataforma. Entonces uno le limpia las tetitas, después viene la otra limpia. Son dos veces limpia de tetitas y comienza la ordeña con la mano. ¿Y eso es todos los días? Es todos los días. Todos los días. Ellas están ahí produciendo leche a las 24 o 7. O sea, aquí no tenemos problema de que alguien venga, se pegue un pique como nosotros y no vamos a encontrar queso. O sea, sí o sí vamos a encontrar el quesito. Nosotros tenemos queso durante todo el año. Por eso es una de las ventajas del sistema de estabulación también. Ah, mira. En especial esta raza porque nosotros tenemos anen y alpina. Ah, sí, sí. Las blancas son las anen. Me llamó la atención una de las cabritas que andaba como amarradita la... Ya, esa la amarramos. ¿Cuál era? Ah, la que está allá. Esa que está allá. Se toma la leche. Entonces se le pone un brasier, un copa B, cuando se van a veces también a los terrenos, todas esas cosas para que... Sí, pues tú te tomas la leche, pues. Sí, tú. Y como, mira, como diciendo, están hablando de mí. Ah, por eso le ponen eso ahí. Se les pone porque si no es pérdida para nosotros, que se toman el producto, entonces es pérdida para nosotros. Bueno, son técnicas porque cuando nosotros empezamos, no íbamos a estar ahí pendientes de la cabra, pues entonces cuando otros críenceros van pasando, algunos les ponen una cosita acá en el hocico, un palito atravesado, pero no, igual se la chupaba a ella. Después le poníamos un gozal, ¿este? Una simple botella que se les pone acá. No, pero tampoco. Ya, y me contabas que también te costó un poquito acostumbrarte. Un poquito, un poquito, pero después viendo las bondades de este valle, es muy hermoso, no hay comparación. O sea, de hecho nosotros la pandemia la pasamos acá y éramos libres igual. A la ciudad, muy lindo. Allí tenemos nosotros nuestra sala. Ya. Conta de la sala de recepción de la leche, entonces nosotros le venimos acá, tenemos que lavarnos las manos. Aquí, este es nuestro fondo. Nosotros empezamos con ese fondo de 30 litros. Con este chiquitito. Con ese chiquitito empezamos nosotros. Ah, ya, 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 ya. Y el año pasado nos ganamos un producto de este fondo para 200 litros, porque el momento de todo lo que me tiene. Y de ahí, bueno, o sea, la leche se pasa por la maquinita que mismo fue ahorita, después llega acá, y después la cuelan acá en este de acá. De ahí se le echa el cuajo, el calcio, y se deja ahí por 45 minutos a que la masita cuaje. Ya. Y hacemos el corte de la masa. Ya, perfecto. El corte de la masa se lleva a temperatura, a 37 grados, se revuelve lentamente para que se sepan en los granos, qué sé yo, y lo llevamos a los moldes. Ah, estos están en Oreo. Estas se están preparando para la tabla. Ah, ya, perfecto, ya, ya. Para la tabla. Ah, mira, qué bien. Están frescos. Y acá tenemos los otros que es el primer... Ahí está. Ya, 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 ya. Y estos están con... Estos son con especias. Estas también, si usted la ve, son más delveditas, son para tabla. ¿A qué queso para la tabla? Perdóname la ignorancia. La tabla es, por ejemplo, esta se va a partir en cuatro. ¿Ya? Dos y cuatro. Y formamos con otro queso. Con el de orégano, el tradicional, el de ajo y el de ají. Entonces, ahí se lo vemos. Ella es la dueña de casa. Ah, usted es la dueña de casa. Mucho gusto. Arnaldo González. Digno y pesado. Ella es la dueña aquí, la patriarca. La patriarca. La patriarca. Bueno, aquí estamos en el sector donde nos va a mostrar los quesitos. Yolanda. Aquí. Aquí tenemos los quesitos. Aquí está. Esto todavía está en el proceso de maduración. Ya. Acá tenemos ahí los quesos tradicionales. Ahí tenemos las tablas. Ahí está la famosa tabla. Sí. Este es de ajo. ¿Ya? Pero se ve rojito porque le echamos paprika o el... ¿Cómo que le llaman? Ají color. Ají color. Para distinguirlo del tradicional porque queda blanco igual. Claro. Entonces, es una forma, pero no le altera el sabor. Nada, nada, nada. Este es de orégano con romero de castilla. Ya, muy rico. Este es de ají cachocabra. No es merken. Nosotros no trabajamos el merken. Ya. Nosotros compramos el ají cachocabra, se pasteuriza, se lleva juguera, se hace polvito y después se hace porque el merken trae sal. Y este es el tradicional. ¿No se ve? De la venta, 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 de la venta. ¿Ese es natural, no? Perfecto. Esto es el tradicional. Sí, porque todos son naturales. 100% naturales. Naturales, claro. Estos se venden por pieza única. Ya. Ya, porque otro trabajo, todo. Y los tradicionales y cuando son enteros así, se venden por peso. Ya pues, Yolanda, invita a la gente. Bueno, ya todos cordialmente invitados para la comuna de Río Hurtado, para que vengan a conocer este hermoso valle, lo encanto. Lo rústico que todavía tiene, no ha perdido su esencia. Y sobre todo para que visiten el corazón mismo de Le Caprila. Ya. Nos estamos viendo. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Y seguimos rumbo, mi gente viajera. Dejando atrás este hermoso emprendimiento de nuestra amiga Yolanda y familia. Los dejamos invitados a conocer este hermoso lugar y disfrutar de sus riquísimos quesos 100% naturales. A lo que debo acotar, que son sabrosísimos. No se arrepentirán de venir a buscar su quesito. A horas seguiremos rumbo hacia Vicuña, sin antes pasar a varios lugares que de seguro les encantará conocer. Los esperamos en nuestro episodio 3 de la Ruta de las Estrellas, Circuito Anticala. Si llegaron hasta acá, no se olviden de dejarnos su like, suscribirse al canal en el botoncito rojo de acá abajo, que es gratis. Y dejarnos un comentario de qué lugar de la cuarta o quinta región quieres que visites. Y si tienes un emprendimiento que quieras que mostremos, envíanos tu comentario a nuestro correo viajandocompituto.com. Saludos y nos vemos el próximo domingo. Gracias por ver el video.